Ya recibo con mucho placer al Máster en Ciencias Fernando Pompa, quien es entrenador de baloncesto de la IDE, Pedro Batista de Bayamo. Bienvenido profesor, gracias por estar con nosotros y sabemos que se ha hecho una convocatoria que cada vez se va haciendo más masiva. Háblenos de lo que va a estar ocurriendo en Bayamo, pero también cómo se va a extender al resto de los municipios de la provincia. Bueno, primeramente, darle las gracias por la oportunidad que nos dan de parte de la Comisión Provincial de Baloncesto y la Cátedra de Baloncesto de la IDE. Un gusto. Nosotros, bueno, como días anteriores, existió un compañero que vino también e hizo la promoción esta sobre la captación que estamos haciendo en la provincia y en Bayamo para realizar, digamos, la matrícula, para conformar la matrícula de la IDE. En Bayamo se va a mantener los días 8 y 15, o sea, sábado 8 y sábado 15, para entonces, digamos, realizar estas pruebas y lograr ese ingreso a nuestro deporte, que es el baloncesto como tal. Sería en el mismo lugar que habíamos anunciado, en la cancha. En el mismo lugar que habíamos anunciado, en la cancha, en la cancha, frente a la caleza, al pie, digamos, del teatro de Bayamo. ¿Y el horario, profe? El horario sería 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Este sábado que viene y el próximo sábado. El sábado 8 y el sábado 15, como bien tenemos planificado. Correcto. Entonces, los requisitos de estos niños, ¿cuáles deben ser? Estos niños deben ser niños de edad escolares, de 12 y 13 años, para, digamos, poder llevar el ciclo, o sea, el proceso de entrenamiento, el ciclo de entrenamiento, desde, digamos, desde los 12 años hasta que termine, digamos, la etapa juvenil, que es entre 18, 19 años como tal. Sería para ingresar en la etapa de la secundaria básica. De la secundaria. Bueno, comenzamos, sí, a partir del séptimo grado. Exacto. Y llegamos hasta el 12 grado como tal. Exacto. Iniciamos la secundaria y llegamos hasta el nivel medio. Hasta el nivel medio superior también. Correcto. Entonces, ¿qué queremos hacer también, digamos, aprovechar, no?, que en los municipios nosotros vamos a también hacer este trabajo, donde, digamos, comenzaremos a partir de esta semana también hasta el 21 de junio. Allí estaremos haciendo, digamos, en las direcciones provinciales, municipales, disculpen, estamos también, ponerse, digamos, los padres que estén interesados en llevar a sus niños, ponerse de acuerdo con los entrenadores de baloncesto o con los, digamos, las direcciones municipales y allí poder nosotros realizar las pruebas técnicas que realizamos, le medimos la talla y entonces realizamos eso para lograr la captación. Como mínimo sería 1.65 o puede ser menos. Puede, no, el baloncesto es siempre, podemos decir que son de personas mayores, pero, digo, altas, altas, pero, digamos, puede ser si tenemos un niño que tiene las habilidades requeridas, que nos llegue, digamos, a los 1.65, podemos trabajar con el hilo de la Arizona. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Entonces, que estén atentos en las direcciones municipales de deporte de los territorios porque ese cronograma va a ir funcionando hasta el día 21 de junio. Así que los interesados, pues ya tuvieron la precisión con usted, profesor. Muchísimas gracias por llegar hasta la revista y usted también por quedarse. Recuerde que al final estaremos hablando de arte culinario desde Bayama.